Hola, bienvenidos a Doctor Random, espero que se encuentren super bien, porque hoy les traigo un nuevo video. Ya hemos disfrutado de la nueva película de IT, así como su antecesora, nos hemos muerto de miedo con la miniserie de los años 90 y nos hemos pasado noches sin dormir leyendo la obra maestra de Stephen King, pero ¿alguna vez te has puesto a pensar cuáles son las peores cosas que ha hecho IT en su larga historia? No cabe duda que el payaso eso es un personaje que disfrutamos ver, pero al mismo tiempo nos mata de miedo, pues esa forma que tiene tan singular de asustar a los demás y a su vez de burlarse de ellos lo hace único y disfrutable de ver, pero también seamos sinceros, la mayoría de los que estamos en este video somos tan morbosos que nos encanta ver como se las idea para hacerle daño al resto de los personajes, es por eso que en este video hablaré de las 5 peores cosas que ha hecho IT en las películas, pero ojo, incluiré solo las películas recientes, así que no hablaré ni del libro ni de la miniserie, sin más que decir, comencemos. Causar la muerte de Stan En la primera película nos encariñamos con cada uno de los perdedores, y no me dejarás mentir, Stan fue uno de los personajes que menos conectaba con la audiencia, y tal vez por eso su muerte no sea tan impactante, pero eso no significa que no sea importante, a pesar de que el payaso eso no actuó directamente en su fallecimiento, fue la causa principal por la que se quitó la vida, y la misma razón, por la que los perdedores se quedaron esperando su llegada. Tu como te sintieras al reunirte de nuevo con tus amigos de la infancia, y que te den la noticia de que uno de tus mejores amigos se ha quitado la vida, sin duda, una de las peores cosas que causó el regreso de IT. Las alcantarillas Como ya te habrás dado cuenta, IT vive en las alcantarillas de Derry, volviéndolo uno de los lugares más tétricos del pueblo, lo que te hará pensar que en cualquier momento, puede que esté el temible payaso debajo de tus pies, escuchando cada uno de tus pasos, provocando que tengas más cuidado por donde caminas. Pero esto no es lo peor de todo, la parte horrible es cuando se enteran que este acueducto subterráneo se ha convertido en un nido de cadáveres de los habitantes de Derry, formado por cada una de las víctimas de IT. ¿Cuánto tiempo le habrá tomado a este horrible payaso formar un pueblo fantasma construido sobre su propia tumba? La muerte de Eddie Eddie es uno de los personajes más entrañables de esta pandilla, ya que su forma de ser nos provoca querer cuidarlo como si fuera un hermanito y a su vez burlarnos de él. En algunos momentos se portó como un cobarde, pero en muchos otros se fajó los pantalones y actuó como todo un héroe, salvando el pellejo a más de uno de sus amigos. Pero algo que fue totalmente entrañable fue la relación que mantenía con Richie Tosier, causando que cada vez que interactuaban nos muriéramos a carcajadas. Es por eso que su muerte al final de la película fue uno de los momentos más impactantes, no solamente para los personajes, sino también para la audiencia. Y qué manera tan triste de morir, enterrado junto con el ente que causó la mayor parte de tus pesadillas. Controlar a Henry Bowers Henry Bowers fue uno de los personajes que desde el inicio de la primer película, le hizo la vida imposible a cada uno de los perdedores. Y no había otra cosa que esperarse, proviniendo de un adolescente con una familia disfuncional, siendo abusado violentamente por su padre. Pero fue sino hasta la llegada de It cuando las cosas se empeoraron, ya que Henry, al tener una mente malvada y fácil de controlar, es inducido por eso para hacer cosas que ni en sus cinco sentidos se podrá imaginar. Tales acciones influyen rotundamente en los planes de los perdedores, pero lo peor que provocó It que hiciera Henry Bowers fue que matara a su padre sin piedad, convirtiéndose en asesino y causando que se pudriera en un manicomio el resto de su vida. Posteriormente, ya con el cerebro lavado por eso, intentará matar a nuestros héroes de la película, cuando lo único que necesitaba era una familia por quien ser querido y educado. Pobre Henry, todas estas acciones lo llevaron a su tumba. La muerte de Georgie Sin duda, la muerte más importante de ambas películas, y no es por menospreciar el resto de los personajes, pero fue aquí y por él donde comenzó todo. Según la historia de It, sabemos que lleva generaciones haciendo de las suyas, pero si no fuera por la muerte de Georgie, nuestros personajes nunca se hubieran metido en estos problemas. Todo parte desde que Bill decide no jugar con su hermanito, si Bill hubiera decidido lo contrario, probablemente Georgie nunca hubiera perdido su barquito y de esta manera, no hubiera mirado debajo de las alcantarillas para ser comido por eso. La muerte de Georgie provocó que Bill decidiera ir en busca de su hermano a las alcantarillas de Derry, y con el apoyo del resto de sus amigos, se metieron en el que tal vez sea el más grande problema de sus vidas, conocer a eso, y es por esto que la muerte de Georgie fue lo peor que It ha hecho en ambas películas. Y bien, ¿Qué opinan? ¿Qué fue lo peor que hizo It en ambas películas? Escribe tu punto de vista aquí abajito, en la cajita de comentarios. Y esto es todo por hoy, pero no me voy antes y mandar algunos saludos, saludos para David 07, Yanni juega The Game, Sergio Panda, saludos para Floki Valiente, Sandova, Cliver Valdés, Yurico Vargas, Pablo Saavedra Pérez, Jiménez Asilvera, saludos para Celia Navarro Álvarez, Alexander Ferrer, Jair Cruz, Sarek Reyes, Heraclio Isaac, saludos para Ernesto Díaz, Rafael Rolón Jr, José Mauricio López, y un saludo para Daniel Peralta Benítez. Si quieres aparecer en el siguiente video para que te mande saludos, no olvides escribirlo aquí abajo, en la cajita de comentarios, suscríbete al canal y activar la campanita. A continuación te mostraré un par de videos que podrían ser de tu agrado, nos vemos a la próxima amigos y gracias por ver.